¡Gratitud de saludar a los que hacen la banda! ¡Bienvenido, señores! Levantamos la persiana para tremendo capítulo de Barzola en estudio. Tiene una energía, es vivificante. Cada vez que abre la boca con un torino en el diafragma, es un intento cuasi-quijotesco por socavar los cimientos de una sociedad aburrida. En la radio con el Jera, cuando queremos que eso se levante, ponemos una canción de él y no te falla. Lo admiro, lo quiero, ha sido muy generoso conmigo. ¡Está el Fede Herrera para compartir este momento en estudio con todos nosotros! ¡Hola, Fedito, querido! Buenas, buenas para toda la gente. Acá estamos en el estudio con Mati. Y nada, muy contento, muy feliz como siempre y agradecido por la invitación. Por favor, loco, gracias por la onda. ¡Qué camino que estás armando! ¡Increíble cómo vas dejando tu sello! ¡Sos recontra mil joven y ya tenés tu propia página de nuestra música popular! La verdad que es muy difícil, lo soñé de muy chiquito y bueno, ahora de a poquito vamos creando, vamos armando con el equipo de trabajo de Fede Herrera, lo nuevito, como solista. Así que nada, muy feliz. Tenés en claro a qué le apuntás, pero nunca dejaste de reconocer de dónde venís. Sos tan agradecido de las bandas a las que perteneciste. Y además es un tema que me conmueve cuando te veo, cuando te escucho, cuando te leo. Sos súper activo en las redes. La admiración con la que hablás de tu hermano, el Facundo. No, no, impresionante lo que me ha enseñado él. Porque Fede, hoy todo el mundo se pelea, en un mundo tan vanidoso, tan egocéntrico, quiere llevarse. Vos hablás de tu hermano, parece que le mandás un mensaje a todo. Es tan lindo decirle las cosas que vos le decís a tu hermano. Y pasa que, gracias a él, yo crecí muchísimo. Me enseñó cosas que por ahí no lo podía entender. Desde muy chiquito, por ahí, cosas que no veía. Y bueno, él me lo iba mostrando, me lo iba enseñando. Y como siempre voy a ser agradecido porque, como te dije recién, crecí muchísimo gracias a él. Mirándolo también, no solamente que él me esté dando muchos ejemplos, sino mirando cómo se movía de arriba del escenario, cómo cantaba. Eso influye mucho en un cantante. Che, Federico, ¿11.000 es un tema que te permite instalarte? A partir de ese tema empezás a generar en los medios, en los contenidos audiovisuales, tu propio nombre. La gente dice, che, loco, el chabón es bueno. ¿Es el tema con el que irrumpís? Es un temazo. Creo que también 11.000, puede ser que también ya no siento nada, que fue uno de los temas que me marcó muchísimo en toda esta carrera que estoy armando. Es un temazo que me identificó muchísimo porque se siente mucho la letra. La gente lo canta, vos cuando estás en algún baile o cuando vas a presentar canciones, cantás ya no siento nada y la gente te lo canta, pero es impresionante. 11.000 también, obvio. Che, pregunto, ¿es desde la métrica posible engancharlo y hacer un pedacito de cada canción? Sí. Qué gustazo que nos damos, ya no siento nada y 11.000, con el Fede. Qué lindo que arrancó este Barzón en el estudio. Lo tenemos a Juanpa Zavale. Juanpa, crack, crack, crack. Me encanta así porque llegó, afinó, puh, vamos, vamos y arrancamos. Me gusta esto, es una suerte de juntada improvisada. Somos todos amigotes y venimos con la idea de pasarla lindo. Ahí va, para toda la gente del otro lado, más o menos lo venimos practicando en el camino. Ahí va. No me gusta herir a quien amo Y no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amantes de todos Vendiendole el alma al diablo Y no me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras modas Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma Allí va a los dos Asumiendo Ni un caso Perdido Ahí va ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mis preguntas se acabaron En casa Y será Y será 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 Mejor Que te vayas Por favor Será Mejor Te he olvidado Te he borrado Dice Da media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventándote cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Qué lindo El Fedy JP Y eso que sos del bajo Y eso Imagínate si la guitarra Fuera tu principal instrumento Hace mucho que no la agarro Maestro Juanpa ¿Vos sabés que Que me encanta Hoy las redes Han acortado distancia Y vos sos un referente Hay Pibes pibas Que se identifican con vos Fedy O sea Que se visten como vos Que se cortan el pelo como vos Que te van a ver Y vos siempre mandás Un mensaje de Salud Deporte De recreación Familia Sos re contra joven Podrías mandar un mensaje Más de locura De cierto descontrol Sin embargo me parece que Educás a través de la música De tu arte Y me parece fascinante Porque se te nota Re contra maduro Muy familiero Así como decís vos Muy enérgico No en el sentido Que vamos a hacer Joda Yo lo que trato De inculcarle a la gente Es que sean responsables Es que sean buena gente Que viva la paz Eso Lo fundamental Y nada Siempre haciendo deporte Para estar en forma ¿No? Esto O sea Solamente cantar No es tener una linda voz Sino tener una buena imagen Una buena postura Real del escenario Desde el principio Hasta el final Con las mismas ganas Así que Es así ¿Y está bueno El ambiente del cuarteto? ¿Es bueno? ¿Es generoso? ¿Es solidario? ¿O están las otras también? No Tiene sus contras ¿No? Pero yo creo que es hermoso Crecí con el cuarteto Y voy a seguir Hasta que me muera Con el cuarteto Porque es Una música muy linda Muy alegre Y me encanta Me encanta La noche Es lo que Vengo de muy chiquito De los 11 años Y no Es hermoso Hermoso el cuarteto Tiene sus contras También como todo Pero para mí Yo lo llevo en la sangre Así que Nadie Nadie puede salir favorecido De una crisis pandémica Para nadie puede estar bueno Echa la salvedad ¿A vos en alguna medida Te favoreció? ¿Vos por tu estilo? ¿Vos podés montar Un espectáculo íntimo? Yo te he visto en San Juan Lo que vos generaste Cuando fuiste a San Juan Es una cosa Una cosa de loco Pero fue impresionante Lo que le pasó al público Nos cantaba la gente Desde la vereda Que salga Que salga Y nosotros estábamos Cada uno en su habitación Descansando Para brindar El show Durante todo el fin de semana Que nos tocó Hacer esa gira Gracias a Dios La gente de San Juan Nos respondió Muy bien La gente Impresionante El cariño El aguante Y eso es tuyo Feito Estaba bien Un gran equipo Músicos Staff Sonidistas Colaboradores Pero ahí la caripera La pusiste vos Ya no era la LBC No era el rejunte No estabas al lado De tu hermano Y del Nico No, no Tuviste que ir vos La gente fue por vos Loco Hacete cargo de eso No, no Como te digo Muy feliz Muy contento Por el cariño De la gente Y como decías vos El tema de la pandemia Me favoreció muchísimo Tuve la gran idea Con mi amigo Samuel De hacer varios temas Con diferentes artistas Desde casa nomás Grabando con el celu En mi casa Fue algo muy loco Pero bueno Ahora que estamos acá Lo podemos contar Y gracias a eso Creo que Quedó la marca registrada De Fede Herrera Y no Atómica No La Extrema No El Rejunte No La Banda de Carlitos Y quedó Fede Herrera Así que nada Muy feliz Y es lo que venía soñando Y planeando desde muy chiquito ¿Y cómo convivís Con la cantidad de seguidores Que tenés en las redes? ¿Qué te escribe la gente? ¿Qué te dicen los seguidores? Hay de todo Vos sabés que hay de todo No, no Mucho cariño a la gente Te brinda mucho afecto Por ahí gente que no Ni sabía que existía ese pueblo Pero la gente está del otro lado Escuchando a usted Algo impresionante El otro día volvía del campo Me acuerdo Venía escuchando la radio Y escucho un tema mío Y digo Qué loco Yo venía Era muy chiquito Venía con mi abuelo al lado Escuchando la radio Mirando el campo Y venía cantando los temas Que salían en la radio Y ahora que salgan mis temas Y mirando el paisaje de nuevo Y diciendo Qué loco Son muy generosos en ese sentido Porque escribís con frecuencia Che Mati Acá estoy volviendo Voy con la familia Voy con amigos Voy conmigo Y estás escuchando la popu Al palo Al palo Sí Escuchándote como siempre Mati No solamente Ahora en la popu Yo te vengo siguiendo Desde la suquilla Así que siempre Latente con vos Porque bueno Hicimos una navidad Frente al cabildo ¿Te acordás? Una víspera de navidad Frente al cabildo Me acuerdo Impresionante Fue una tarde muy linda Me encantó Obvio Che ¿Por qué la bicicleta? ¿Por qué te veo con tantas fotos? ¿Qué te pasa con la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué encontrás en la bicicleta? Hablando de bici Traje un regalo para vos ¿En serio? Porque me dijeron que pinchás mucho Mirá que te traje Te traje unos parches Me trajiste los parches Falta la solución Pero te traje los parches Posta que me hacen falta Yo no me animo todavía A meter los kilómetros ¿Vos metés más de 100 kilómetros? ¿No salís a rodar? Metemos Metemos más de 100 Cuesta Pero bueno Manteniendo el ritmo Creo que sí yo Yo voy acá a la reserva La reserva urbana General San Martín Son 10, 12 kilómetros Y ya me cuesta un poquito Y vos me querés arrastrar Yo no hago 100 Fede Dejate de joder Tenemos que hacer Un pan de azúcar No sé Tenemos un montón de lugares Para la sierra El otro día Hace el mojón Es una aventura impresionante Tenés que ir con la bici ¿Por qué no lo invitas a tu hermano? ¿Por qué no lo llevas al chino? No, no En eso En eso Ahí arriba no lo llevo Vámonos Por colectora Tranqui Sin auto Ahí tranquilo Lo llevamos tranquilo ¿Por qué te gusta tanto la bici? ¿Qué vas haciendo Cuando salís en bicicleta? ¿Vas cantando? Voy cantando Pero hay veces Que no podés cantar Porque te falta Te falta el aire Viste Tenés que ir usando La nariz La boca El estómago Te ayuda muchísimo El estado físico Para el tema del canto ¿Te sirve? Me sirve muchísimo Mirá vos La verdad que te abre Mucho los pulmones Es muy linda la bici Y no solamente por eso Sino que Conocés paisajes Que Que con otra Que con otro instrumento No lo hacés O sea En auto Ves paisaje Pero no es lo mismo Vivirlo en bici O sea En carne propia ¿Qué tema de tu hermano Te gusta? Oh ¿Qué temas? No Me gustan Un montón Hace un pedacito Del que te salga ¿Me duele tu nombre? ¿Cómo era? Me encanta esto Me encanta Así tiene que ser Esto más disfrutable Genio JP Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme Para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio Suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú Me amaste Mi amor Me duele tu nombre Siempre estás así Siempre estás En algún momento Te pinta el bajón No, no Yo te he hecho Unas cuantas entrevistas Te he cruzado Un montón de eventos Siempre con buena onda Cierto Sos un agradecido Sos un bendecido La gente te quiere ¿Sabés lo que significa Que la gente te quiera? El público no te regala afecto Si te eliges por algo Por eso vos tenés que hacerte cargo Será tu talento Será tu entrega Será que el público El público valora eso De che, ¿por qué agarro la bicicleta? ¿Por qué ahora hago boxeo? Y porque no me da lo mismo Subirme al escenario Con 7, 8 kilos más Que subirme bien Y quiero estar bien presentadito El público lo valora eso Pero, ¿por qué a la gente Le pasa lo que le pasa con vos? Y no sé Será por el carisma Será por la buena onda Como estoy ahora Y debés tener las otras En algún momento la pasás mal No, sí, obvio Hay momentos y momentos Pero yo creo que la vida Hay que disfrutarla Hay que meterle pilas Sonreír siempre Y nada Meterle para adelante Creo que Yo a la gente Le debo cada momento Cada instante De que me levanto Hasta que me acuesto a dormir Porque son los que Decís vos Hacete cargo, Fede Porque ellos te están Dando mucho cariño Y eso se respeta muchísimo Por eso yo trato De devolverle Todo lo que más pueda De la gente Y lo que ellos me dan De no solamente Estar bien físicamente Sino De estar del otro lado Por ejemplo Subo una historia Los leo Por ejemplo Y me escribe mucha gente Y yo les respondo Hasta el final Subo una foto Me comentan Y le comento a todo el mundo Le pongo me gusta Por ahí No lo pueden creer Que vos le mandes Un mensaje de vos No lo pueden creer No, creo que sí Porque la gente sabe Que yo voy a estar Del otro lado respondiendo Hay artistas Que no responden O verán el mensaje Que no está mal Que de arranque Tienen un community O sea que no manejan Sus cuentas Vos le respondés Vos agarrás el teléfono Y escribís No, yo tenía alguien Que manejaba la cuenta Pero decidí Decirle al chico Que no Prefiero hacerme el cargo Yo de la cuenta Y estar con la gente Que me sigue Prefiero hacerlo yo Y no que esté Una computadora Sin sentimientos Sería, ¿no? Creo que Eso es fundamental Para la gente Porque son los principales En todo esto Sin la gente Nosotros no somos nadie Absolutamente Absolutamente Che, Feito Y te le animás También a la escritura Porque has escrito Algunas cosas Algunas canciones tuyas Hicimos varias canciones Con diferentes compositores Fumos uniendo ideas Melodías También fue De poquito Y bueno Ya ahora tenemos Un hermoso grupo De compositores Que decidimos Por ahí Empezar con este compositor Bueno, vamos con esta idea Y hacemos Algo musical Totalmente diferente Con lo que hacía Con otro compositor ¿Qué tema te gusta Cantar a vos? ¿Qué tema? Que no necesariamente Tiene que ver Con el que lidera La selección del público En la radio Con el que tiene Más reproducciones Y me siento solo Con mi voz No descubro Cómo sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda El corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto De parar De no caer Si quedaran rastros A seguir Y una huella Tenua Desde abril Perdiéndose En las sombras Del ayer Ese La noche sin ti ¿A qué le apuntas? Como un Como un futbolista Quiere llegar a jugar En Europa A mí me gustaría relatar La selección argentina En un campeonato del mundo O hacerle una nota A Michael Jordan A mí que me gusta entrevistar Me gustaría charlar Con Michael Jordan Y yo te diría En el tema del fútbol Me gustaría Ser como el Kun ¿Como el Kun? Sí Alegra a toda la gente Pero mirá que el Kun capaz Que te conocerá el Kun ¿Habrá escuchado tu música? No, no sé Pero si me estás viendo Kun Espero conocerte Mirá que esto le puede llegar Ojalá Ojalá JP sos un maldito Esto le puede llegar al Kun ¿En serio te gustaría conocer Al Kun abuero? Sí, sí, sí La verdad que cada cosa Que sube Me hace reír mucho Y bueno Y como verás A mucha gente también De todo el país Qué loco sería cantar A los jugadores de la selección No, impresionante Una locura ¿Y por qué no se puede? No, no digo que no se pueda Pero es muy difícil Espero que en algún momento Nos escuche Aguarito ¿Cómo convivís con el ambiente del fútbol? Porque el futbolista En Córdoba es muy cuart Ni hablar acá Pero a nivel general También lo consumen Bueno, en otros países El Barcelona El París Saint Germain Escuchan cuarteto Acá ¿Van los jugadores a los bailes tuyos? ¿Iban? Fueron varios Fue el chino Fue el chino Fueron varios jugadores Me acuerdo El instituto también fueron ¿Y qué haces cuando van los jugadores? Los invito a cantar De una ¿Sí? Sí Los veo ahí nomás Listo Le ahorro la mano ¿Y qué hace el jugador? Porque el jugador es tímido No, no, no Vamos a cantarle Vamos a pasarlo bien Por lo menos Si uno sabe el tema Toca en nuestro momento Claro Es que de eso se trata ¿No? Porque el jugador va ahí Como temorado Se queda en un rinconcito Refugiado ¿Y vos lo metés en el escenario? De una De una Acá está el jugador de fútbol Che, ¿cómo es un día tuyo ahora? Tiempo de pandemia ¿Cómo es? ¿A qué hora arrancás? ¿Qué cosas te entusiasman? ¿Tenés una rutina armada? ¿Te dejas llevar? Rutina no Ahora no Porque estamos medio complicados Por ahí teníamos ensayo Bueno, venimos a grabar a Capira Venimos a hacer temas nuevos Seguido con mi amigo Sergio Sergio Oliva Con Mariano A toda la familia Oliva Gracias por todo el aguante De todo este tiempo Que me han aguantado Espero que me sigan aguantando Y no sé Durante el día Salí grande en bici Bueno, hoy a las 3 A las 15 Arranco boxeo Hasta las 4 y media Más o menos Digamos, dura la bolsa Así que a full Y después descansamos Y creo que si viene Un tema nuevo Una cumbia Que ahí tengo que ponerme A escribir urgente Porque hay que sacarlo Prontito eso ¿Y escuchás música? Y muy de vez en cuando Muy de vez en cuando Por ahí pongo Pongo el parlante Para sacar los temas Solamente para eso ¿Y qué tipo de música te seduce? ¿Qué consumís? ¿Qué estás esperando que salga? Escucho mucho el folclore Me gusta Ideal para Para los domingos Es algo ideal ¿A vos sos del palo del folclore, Fede? Sí, no, no me gusta mucho ¿Del folclore Peñero? Peñero, sí Por ejemplo, JP La, mi, re, y suena No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué, no sé No sé para qué volviste Sueltas en mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar ¿Tenés caballos? Te muestro ¿Tenés caballos? Mira No, sí, loco Loco por los caballos Me encanta Me encanta Voy, apenas llego Llego al campo ¿Pero vos ensillás todo? Todo, todo Veo que le limpio todo Le limpio la cama, todo Por ahí a veces que El chico que está cuidando en el campo Se levanta más o menos tarde Yo lo levanto temprano Llego Y veo que la cama del caballo Y el caballo está en el box Todavía no lo sacó afuera Y hay que limpiar el box Sacar todo lo del caballo Que dejó su materia Y bueno, después el ratito Sacarlo camino un ratito Y después empezar a galopar de poquito ¿Vos barajás la posibilidad De irte a vivir definitivamente al campo En algún momento de tu vida? Sí, sí, sí En algún momento de mi vida Yo creo que me voy a quedar Allá en el campo Igual estamos conectados Tenemos internet allá Che, claro Pero vida, por supuesto No había ni luz Antes, no, no, no Andábamos con sol de noche ¿Vos viviste? Estuve como un año y medio Entre los 13, 14 años más o menos Era re chiquito Para contarla porque está buenísimo eso Sol de noche Sí, me quedaba cuidando el campo Porque el chico que cuidaba Se fue de vacaciones con su familia Y no tenían a quién dejar en el campo ¿Y vos solo te quedabas? Y me quedaron al Fede ¿Solo? Sí, me quedé ahí ¿Con 13, 14 años? Con 13, 14 años ¿Qué te quedaba con el sol de noche? ¿Una carabina? ¿Un par de perros? Sí, un par de perros para el gallinero Porque por ahí andaba el zorro Y tenía que dejarlo cerca del gallinero El perro porque ¿Te comía la gallina? Sí Y ahora cerramos todo Ya quedó totalmente diferente Ahora hay bollero Qué loco la cantidad de cosas que viviste Sí, muchas cosas impresionantes Impresionantes Que no me arrepiento Che, lo vi en las redes Mi mundo es una bestialidad la versión que hiciste Es un temazo Una canción propia Fue novedad popular Fue novedad popular Así que nada Muy agradecido a vos Y a todas las radios A todo tu equipo Que está siempre del otro lado Podemos hacer como un instrumental Puede ser, Mati Por supuesto Que me hagas ahí un piecito Bueno Para vos, Fede Vos me metiste en esto de la bicicleta Vos me diste las mejores notas Fuiste tan amable con nosotros Ahí te traje los parches Trajiste los parches Listo, me quedo tranquilo Puedo salir a rodar Elegir el destino Empujar a mi propio viento Garabatear un mapa Que me lleve del amor a la felicidad Con escala En las sonrisas Y en las lágrimas Que me pase todo Pero que sea con vos Que esto de soñar Por una fucking vez Se haga verdad Hundido en la certeza de tus besos Y en la profundidad de tus miradas En tus abrazos fuertes Desgarradores Que me hacen superhéroes De poderes carnales Que me hagan feliz Y que me regalen Mi mundo Porque tu abrazo Es mi mundo En tu abrazo Yo existo En tu abrazo Yo soy Tus manos Mi almohada Donde descansan Mis sueños Para soñarte Dormido Y también Despierto Tus caricias Mi consuelo El remedio Más eficaz Contra cualquier dolor De mi alma Tu risa Es la música Del viento Tus lágrimas Mi lluvia Tus tormentas Mi dolor Es que no Es que no Entran en mi pecho Todo lo que yo siento No hay manera De poner En palabras Este amor Pero siento Pero siento la necesidad De mi alma De poder Describir lo increíble Que sos Y está tu voz Esa voz Que es el sol Que se asoma Cada mañana El que ilumina El que ilumina Y calienta Mi mundo Ese mundo Que entra En la inmensidad De tu abrazo Y es que tu abrazo Es mi mundo El mundo Que quiero habitar Donde me quiero quedar En el que quiero morirme Para volver a nacer Mil veces más Porque mi mundo Mi mundo Mi mundo Sos vos Sos recontra talentoso No hace falta que te lo diga No soy un culto a la originalidad Pero valoro tanto Tu entusiasmo Tu energía Tu sonrisa Tu hombría de bien Sos un gran chabón Sos un gran chabón Gracias Gracias Feito por la onda Gracias por haber venido Gracias por la invitación La verdad que Es un sueño estar acá Estar acá con vos Porque sos una excelente persona Déjate de joder Me encanta todo lo que De verdad todo lo que Brindas a la gente Tu carisma Tu buena onda Tus palabras Que me llegaron La verdad me llegaron muchísimo Este temazo Mi mundo Fue creado Junto a Daniel A Daniel San Un compositor De acá de Córdoba Le quiero mandar Un fuerte abrazo Y nada Agradecido de corazón De estar acá En Impira Estudio Nada más Y nada menos Con uno de mis compañeros De la banda Juanpa Zabalé Disfrutando de esta hermosa nota Gracias por haberme invitado Y nada Desearle lo mejor A toda la gente Que está del otro lado Y esperamos verlo Cuando pase todo esto Así bailamos cuarteto Crack Feditos Gracias JP Don Sergio A la gran familia Pira Nos vemos la semana que viene Y gracias Chau Por una más Aquí vamos a ver Gracias por ver el video